¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tienen ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos como siempre a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo en la sede central de Empaco Tenis para vivir, para disfrutar, para sentir. Un nuevo partido de tenis. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Diego Alfaro que está debutando en Circuito Tenis y también en la novena categoría del Abierto de Jale. En los primeros minutos del partido se está enfrentando a Luciano Doria. El torneo de Jale, novena categoría. Continuamos viendo las imágenes de Diego Alfaro en www.circuitotenis.com y en las imágenes de Diego Alfaro y en la información de Río los doelos de Jale. ¿Qué salen de la tarde? Las imágenes de los colegas. Novena categoría. Novena categoría. Los colegas. Siguen todos los colegas. La imagen de Gabriel. ¡Puekg! Las imágenes de Baja. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video